Ayer no se ha presentado, compañeros, y eso es una traición. Con este memorial nosotros estamos ratificando nuevamente que el Congreso 3, 4, 5 de mayo se realiza sí o sí. Y estamos haciendo conocer a la sala plena, a los vocales del Tribunal Supremo Electoral puedan considerar estos aspectos legales técnicos, que es el derecho también de participar en el Congreso. Nosotros, en este memorial, nuevamente, decimos, se han cumplido todos los procedimientos legales técnicos, la coordinación con las organizaciones legales legítimamente organizadas y la dirección nacional a la cabeza de la directiva de la Comisión Orgánica. Ellos son quien firma. La convocatoria se ha emitido en el membretado de la Dirección Nacional del MAS bajo consenso con las organizaciones legales legítimamente constituidas. Humildad y respeto. Incluso hemos emitido invitación pública y escrita más de cinco veces al compañero Evo Morales para que en el marco de la unidad, en el marco de poder consensuar, como estipula el Tribunal Supremo Electoral en sus observaciones, hemos convocado. Y ayer no se ha presentado el compañero Evo Morales. Y eso es una traición, dar espalda a sus organizaciones fundadoras. Las organizaciones sociales, quienes aglutinan al movimiento indígena originario campesino y la clase obrera, quienes son una organización social legalmente constituida. No pueden ellos actarse que los dirigentes de las organizaciones sociales tienen que ser militantes. Por algo tenemos una dirección nacional del instrumento político, partidaria. Quienes sí deben ser militantes y estar inscritos ante el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros no hemos incumplido ningún procedimiento normativo legal. Y es en ese entonces, en ese marco, estamos presentando este memorial, aclarando que el Tribunal Electoral, Supremo Electoral, es la instancia, en estos casos de conflictos, quienes deben considerar estos aspectos legales, técnicos, jurídicos y tener la última palabra. Por eso estamos haciendo la ratificación al Congreso del 345 y la sala plena se pronuncia de manera inmediata. No pueden ser violados los derechos también de las organizaciones sociales. Peor, hacer daño y pensar en la proscripción. Nosotros no lo vamos a permitir. Hay gran movilización de la militancia de organizaciones sociales en defensa de la unidad y tener nuestro Congreso.